Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares, y de Sera cuya madre fue Tamar, Fares padre de Jerrón, Jerrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naazón, Naazón padre de Salmón, Salmón padre de Bos, cuya madre fue Rajab, Bos padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias, Salomón padre de Roboán, Roboán padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Jorán, Jorán padre de Usías, Usías padre padre de Jotán, Jotán padre de Acás, Acás padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Sorobabel, Sorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliakín, Eliakín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo.